Gracias por continuar con nosotros aquí en Triunfadores Latinos Familia en este show de fin de semana que la verdad cada semana les traemos unas historias grandes inspiradoras y hemos llegado aquí a la ciudad de Las Vegas en donde hemos podido ver la esencia de toda la familia Vizcarra y como dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer y nos hemos sentado con la mamá de la familia Vizcarra. Ella es la señora María Vizcarra, una verdadera triunfadora latina. Ellos son la familia Vizcarra. Hoy la matriarca María Calderón de Vizcarra continúa siendo el pilar de apoyo de sus 10 hijos, en especial la guía de su hijo mayor, don Jesús Vizcarra. Doña María Calderón de Vizcarra y su esposo, don José Isabel Vizcarra, iniciaron hace 40 años con esfuerzo y sacrificio la modesta empresa que hoy es uno de los corporativos más importantes de México, su carne. Gracias por continuar con nosotros aquí en Triunfadores Latinos y me siento muy contenta porque lo prometido es deuda y prometimos tener a la base a esa fuerza y esa matriarca que ha ayudado a acrecentar el Emporio Vizcarra. Estoy con María Vizcarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias porque nos abrió la puerta de su hogar y nos va a abrir las puertas de su corazón, doña María. Claro que sí. Yo también estoy muy contenta de tenerlos aquí. Me dijiste que te llamara y dije, no, no va a venir. Cumplimos. Sí, claro. Pues aquí estamos con mucho gusto y saludando a todas las amigas, amigos y los que no son amigos también, a todo el público. Sí, estamos muy contentos porque vamos a hablar sobre la historia de una matriarca, ¿verdad? De un trabajo de dos. Su esposo, don José, y usted iniciaron este Emporio Vizcarra hace muchos años. ¿Cómo inicia este sueño? Nosotros empezamos comprando gallinas, mi esposo, gallinas y huevos. Después puercos y después empezamos con el ganado. Y la engorda, pues empezamos como con 50 cabezas de ganado y fue creciendo, creciendo inmensamente, pero pues con mucho sacrificio. ¿Usted nunca pensó que iban a lograr todo lo que han logrado? No, nunca. Nunca, nunca. Y pues nosotros con mis papás éramos muy pobres y yo nunca pensé que fuéramos a llegar a eso, pero me siento muy feliz, muy contenta. Y ahora tengo mis 10 hijos maravillosos que no me cansó de leer, gracias a Dios, que siempre son al pendiente de mí. Y pues ahí estamos, seguimos la vida. ¿Cómo sacó doña María y su esposo adelante una compañía que comenzó de chiquito, comenzó de a poquito, pero también usted me contó que él no sabía leer? No. Cuénteme eso. Pues él no sabía leer ni escribir. Le pusimos como tres maestros y dijo, no, no, dice yo, no quiero saber ni leer ni escribir. ¿Para qué? Si tú sabes, dice, y tú me llevas el negocio, pues lo económico. Yo siempre era la de bancos y la de todo. Pero el sacrificio ha dado grandes frutos. La familia Vizcarra es muy unida y muy entregada a regresar a su comunidad. Doña María hace dos años enfrentó la pérdida de su esposo, don José Isabel Vizcarra, pero aseguran que están más unidos que nunca y comprometidos con su gente. ¿Qué le pareció el evento de Vegas? Muy importante. Me encantó. ¿Cómo sintió el recibimiento ahora en Vegas? Porque fue espectacular ver la comunidad latina, que se sentía muy orgulloso, los latinos, los mexicanos, de ver que un mexicano venía aquí a Estados Unidos. Sí, este, estuvo muy bonita, muy importante. Ya ves que la expo como estuvo de llena y muy contenta. Y usted cortando el listón, ¿ah? Sí, sí, muy contenta. Claro, usted inició, doña María, su trabajo, su visión, su esfuerzo, hizo que ahora sus hijos puedan darle tanto trabajo a otra gente. Porque esa es una de las que estamos reconociendo, eso es algo que estamos reconociendo en Triunfadores Latinos, que su compañía está dándole la oportunidad a muchas familias alrededor de varios países a salir adelante. Sí, sí, ahorita tenemos cerca de 7 mil empleados, sí, este, pero con el favor de Dios que va a seguir creciendo. ¿Cuál sería la clave que usted tuvo para tener todo este éxito? Pues el trabajar mucho. Yo no tenía casi vida social. Así es. Y cuéntame un poquito sobre los 10 hijos. Jesús es el número, ¿cuál número de hijo es? El primero. Jesús es el hijo mayor, ¿verdad? Háblenos un poquito de esa responsabilidad que ahora don Jesús tiene. Jesús desde los 10 años, bueno, 8 años tenía ya, pero ya a los 10 años empezó a ayudar a su papá en el negocio. Se venía a comprar ganado de Culiacán a San Luis, a San Luis Río Colorado. De ahí llevaban mucho ganado a Culiacán. De ahí empezamos a crecer más. Primero la engorda se llamaba Grupo Bis. Después se compró la engorda de Monterrey y la engorda de Monterrey se llamaba su carne. Entonces ya Jesús, como ya era la segunda empresa, dijo, ¿sabes qué, mamá? Le vamos a poner su carne. Está bien. Y así ha crecido porque estamos en muchísimas partes ya. Y pues siempre estoy inmiscuida. Que me encanta, ¿no? Que me tomen en cuenta. Una de las cosas, doña María, que nos ha gustado mucho es el trabajo que él hace con las clínicas de salud, de salud digna. Eso fue algo que me comentó él, que usted lo impulsó mucho para ayudar a la gente necesitada. Sí, sí. Yo siempre le digo, hijos, puedan, ayúdenle a la gente, ayúdenle. No, tengo unos hijos muy buenos. El sueño es continuar inspirando y ayudando. Usted no se olvida de ayudar a los más necesitados. Sí, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho ayudar a los más necesitados porque yo lo viví. Yo lo viví. También en Culiacán estaba ayudada a los pepenadores. Les llevábamos despensas y muchas cosas, todo, cobija, todo lo que se pudiera. ¿Cuál sería el consejo de doña María Vizcarra para las mujeres de hoy? Casi siempre, no le gustan a los hombres que digan esto ni a las mujeres tampoco, pero yo siempre les digo, si no es necesario que trabajen, no trabajen. Porque los hijos se descuidan y nunca es igual estar la mamá al pendiente de los hijos que dejarlos con la sirvienta o que de todo saber con quién. ¿Cuál es el sueño de doña María Vizcarra de aquí en adelante? Mira, yo estoy cumpliendo ya con un sueño desde Culiacán. Me gusta mucho ayudar a la gente. Tengo tres comedores en Culiacán en el que desayunan, comen y cenan completamente las personas que no tienen la manera de vivir. Doña María, sabemos que usted ha logrado muchos triunfos, pero ¿cuál diría que ha sido el triunfo más grande en su vida? Mi triunfo más grande son mis hijos. Siempre lo digo con mucho orgullo porque tengo diez hijos maravillosos que siempre están al pendiente de mí. Toda la familia nos consideramos ser solidarios, nos gusta ayudar. Eso lo aprendimos de mi mamá. Mi mamá desde muy pequeños nos inculcó eso. De ella aprendimos, de mi papá el trabajo. ¡Gracias!